La razón por la que hacen parte de este show es porque ustedes han dicho que esa canción sea especial para la vida, a su mamá, a su papá, a sus amigos también, a sus hijos. Todos en la vida pasamos por cosas, diariamente, pero tenemos personas que están ahí con nosotros haciendo una cabida madrita, mamá, que también lleva a ella. A veces nos le decimos a esas personas lo importante que son para nosotros, no sé si usted hoy quiere mandar un mensajito a esa persona, dígale que gracias, dígale que la ama, por las cosas tan bonitas que se presentan para usted y para su vida. Yo se las quiero a ustedes, señor familia, gracias por lo que se presenta en especial. Gracias.